Acá una bola por medio, muchos errores, no perdoa el artilero y Enrique Dourado anota la apertura del placar para el equipo tricolor, para el Flaminense, no Maracaná. Ahora, error en la defensa y Enrique Dourado, ahí como vemos, P izquierdo, 1 más 0, ahí va, P izquierdo, segunda trave.